Es importante saber que estos programas, aunque dicen que son inteligencia artificial, pues no son inteligentes y tampoco son artificiales. Es decir, lo que vemos en Chagipiti es un programa que se especializa en dar respuestas coherentes de acuerdo al conocimiento que miles y miles de trabajadores le dieron durante años, ya que tiene una copia de internet de los conocimientos más importantes. Ahora tiene la Wikipedia, búsquedas de Google, prácticamente todas las recetas que se puedan imaginar. Y Chagipiti contrató un montón de profesionistas, cocineros, diseñadores, ingenieros, programadores, que le dieron respuesta y le siguen dando respuesta a las preguntas que toda la gente se hace. Es decir, analizan lo que la gente está buscando en internet, es una forma como de resumirlo. Y también lo que hacen es recibir todas las preguntas que le hacemos, de tal forma que le enseñan a dar respuestas. Esa es una forma, es la forma básica en que aprende Chagipiti, pero por sí solo Chagipiti no puede crear nada, o sea, no puede responder nada. Si ustedes le preguntan cosas que tienen que ver con la creatividad, por ejemplo, escríbeme un poema, o escríbeme un ensayo, o escríbeme un documento legal, pero si no le dan ninguna referencia, va a cometer muchísimos errores, porque aunque nos responde de forma coherente, no tiene la capacidad de tener lógica, ni de razonar lo que nos está presentando. Y es por eso que muchas personas y muchos especialistas dicen erróneamente que este programa no funciona. Para lo que sí funciona bastante bien, es para preguntarle cosas que ya hizo alguien.